Rasga mi dolor con sus dedos, mi historia sus labios cantan Matándome suave con su canción tan suavemente Diciendo toda mi vida palabras que matan despacio Con su canción Me enteré que cantaba con estilo y pasión Entonces fui a escucharle y a verle también Él era un chico pobre Un extraño ante mi ser Rasga mi dolor con sus dedos